Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Cáncer? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Cáncer, de Sol, Luna o Ascendente. Si te llegó este video, seguramente algún mensaje tenés que escuchar, Cáncer, ¿sí? Porque no llegan, por casualidad las cosas. Si estás acá, recibí el mensaje que tenés que recibir. Ya, ya empezamos tu lectura. Vamos a empezar con un mensaje de los ángeles para vos, de este oráculo maravilloso. Así abrimos la lectura de Cáncer, Celeste, hermosa energía para vos, Cáncer. Si avecina un feliz traslado a otra casa o un nuevo empleo, este movimiento te aportará energía positiva, vamos con toda la energía positiva. Desapego, te dice el universo, Cáncer. Desapego, que te cuesta un poco a vos. Elige liberarte de lo que te impide crecer. Deshazte de ataduras, libera tus manos y disfruta plenamente de lo que tienes. Sin el sufrimiento o miedo a perderlo. Interesante, ¿no? Cáncer, el mensaje, no sé, fíjate. ¿Qué te están queriendo hacer tus guías? Analizalo, retrocedí y volví a escucharlo. Vamos. Ay, la energía de la estrella, Cáncer número 17, buscarlo en lo espiritual, en Arcángel Jofiel. Los días lunes ve la amarilla para el Arcángel Jofiel. Un sueño se hace realidad, crea en ti. El final de una situación difícil. Ahí estamos. El final de una situación difícil para vos, Cáncer. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué dice el tarot? Conectate conmigo, con la lectura y vamos a ver qué pasa con ese corazón. Estás sanando alguna situación emocional, ¿sí? Estás sanando alguna situación emocional. Puede ser que estuviste en una relación kármica, de almas gemelas, tóxica, que te dolió, te hizo mal, te mintieron, te engañaron, ¿sí? Las cosas no fueron como las tenías planeadas y eso te dolió, Cáncer. La farsa te dolió, la mentira, ¿sí? La traición, la toxicidad. Bueno, estás en pleno proceso de sanar, ¿sí? De sanar el corazón y terminar de limpiar esas heridas emocionales, ¿sí? Con todo el trabajo que venís haciendo porque veo que le estás poniendo toda la voluntad para hacerlo y eso es maravilloso. Es la única manera, ¿sí? Trabajar en uno, empoderarse, soltar lo que tenés que soltar. Tratar de dejar el control mental sobre la situación. Dejarse fluir y empezar a pensar en nuevas oportunidades porque tenés muchas oportunidades a tu alrededor de otras personas para tener un nuevo inicio en la parte amorosa, ¿sí? Que no tiene nada que ver las energías con la persona esta que te rompió el corazón. Así que abrita lo emocional, Cáncer, para tener este nuevo inicio, ¿sí? Puede que la persona que esté en tu entorno tenga energías de fuego, Aries Leo Sagitario, ¿sí? Comentame, sí, 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 resuena lo que te estoy diciendo. Pero la clave a todo esto es que te dejes de enfocar en las cosas negativas, esos altibajos emocionales y buscarle el por qué a mí, por qué, por qué, no, por qué nada. ¿Para qué? ¿Para qué te pasó? ¿Para qué te está pasando? ¿Qué estás aprendiendo de esto? ¿Qué tenés que sanar? ¿Qué tenés que resolver? Eso es lo que te tenés que preguntar, en vez de tener altibajos emocionales. Analizar la situación desde un lado evolutivo, para ir por más, para sanar, para sentirte pleno, Cáncer, feliz. Y en el lugar donde tenés ganas de estar, no en el lugar donde no tenés ganas de estar, Cáncer, ¿sí? Fíjate, pensalo, ¿sí? Viene acá alguna situación familiar que va a salir a la luz, algo oculto que estaba dentro de tu familia, sale a la luz, ¿sí? No va a ser motivo de discordia, de pelea ni de nada, simplemente se van a aclarar algunas situaciones que estaban ahí escondidas, en algún ámbito familiar, ¿sí? Y no mucho más que eso, no va a pasar a mayores, Cáncer, ¿sí? Acá tenés las dos energías que tenés en tu entorno, ¿sí? Agua y fuego, queriendo ingresar a tu vida, ¿sí? Que te están observando desde la distancia. Fíjate las elecciones que tomás, ¿sí? Divertite, disfrutá, salí, pasala bien, celebra la vida, ¿sí? Conocé personas, salí de ese caparazón que te pones cuando te rompen el corazón, ¿sí? De esa manera vas a desbloquear, divirtiéndote, conectando con la alegría, con el disfrute, ¿sí? Con el pasarla bien. Así vas a cambiar las energías para tener un nuevo inicio, Cáncer. Viene una nueva propuesta laboral económica para algunas personas de Cáncer, ¿sí? Y puedes formar una sociedad, puedes hacer una nueva propuesta, a partir de una nueva idea, ¿sí? De un proyecto, ¿sí? Van a tener que tomar decisiones y dejarse fluir para tomar esas decisiones. Soltar el control, la estrella, la estrella. Hay que soltar el control porque estás siendo guiado, Cáncer. Estás siendo guiado. Las personas de Cáncer que están esperando un avance, una llamada, ¿sí? De algún ex, alguna ex, ¿sí? Están las energías, la llamada, el avance y la vuelta de alguien del pasado. Así que al que la resuena lo toma y al que no lo suelta y al que no quiere un pasado, lo deja pasar claramente. Descánzate, dicen los ángeles. Toma una pausa, detente. ¿Cuándo tomarás tiempo para reflexionar, te dicen? Bueno, se cayó una energía de tus guías y esa energía, dice. Aprenda de sus errores, Cáncer. Aprenda de sus errores. Tomalo lo que te dicen tus guías, ¿eh? Y nunca juzgue a otra persona, Cáncer. Nunca juzgue a otra persona. Vamos con los ángeles del amor. Estoy mirando la llama de mi vela, que estaba como loca. ¿Qué le pasó? Dije, ¿qué le pasó? Empezó a bailar la llama. Seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce, te dicen. Los ángeles del amor. Y dé una oportunidad a la relación. Dedíquele tiempo a su pareja, te dicen. Bueno, vamos a ver con qué signos vas a estar conectando a partir de que te llegó esta lectura, Cáncer. Hombre sagitario, hombre escorpio, mujer sagitario, signos de fuego, signos de tierra y hombre de acuario. Fuego, Aries leo sagitario, tierra. Bueno, llegó mi gatita a saludarte, Cáncer. Tauro, Virgo y Capricornio. Vamos a ver con qué inicial vas a estar conectando, Cáncer, a partir de que te llegó esta lectura. Y quiero que me lo dejes saber en comentarios, así yo me entero. Si resonó, no resonó, que decretes, que manifiestes, eh, y muevas las energías. No tenés toda esa intuición que tenés al divino botón, Cáncer. Utilízala. Decretá, escribí, manifestá. Vas a ver cómo se te van a empezar a abrir los caminos y empezás a conectar con lo espiritual, Cáncer, con todo ese agua que tenés. La U, la D, la K, la H, la Y, la X y la W. La U, la D, la K, la H, la Y, la X y la W para vos, Cáncer. Te quiero. Te mando un beso gigante y nos vemos en la próxima. No te olvides de suscribirte y activar la campanita, si te interesó el contenido, eh. Nos vemos en la próxima, Cáncer. Beso gigante. Cáncer. Cáncer. Cáncer.